Natural, normal, que se den estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda, de todas formas. Es decir, ayer siguió siendo el peso durante los últimos tiempos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, porque llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer ni siquiera llegó a… … 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